Más suena es una que prende la luz Es que aquí hay unos cuantos y un neón que... Tintarela, sigan viendo Mi dedo se finga, no quiero hacerlo Pero nos dan suelo y nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto cincuenta y armado por un par de manchetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos antipoligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Panejo la reenganación de Christopher Guala Muchos quieren compagarse pero ninguno se iguala Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamma mía no tenía pal aborto A más de la mitad de mi familia no le importo Por eso cuando mato la chicha no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos líos Yo siento que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me salió de la calle Sin cuartimos repartiendo sarananas Por mayoría al detalle Prende la vallera, cultiva la montaña Me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña Y salimos a buscar el efectivo con le dañas Estoy viviendo mi sueño americano desde España No sé por qué se extrañan cuando tiro un nuevo tema Yo siempre estoy bajo perfil y burla del sistema Si produce yo neón Oye que bacano suena Es que a nivel de ras soy un maldito problema Más me explico Tonto en la cabina loco y pico Tenemos los contatos en Cali a nivel de perico Aquí somos pobres pero vivimos como los ricos Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico Y ellos son ranas que no llegan ni a gatico La gente fuerte, ultra mega universal El leyes son Dile tú quien que no llegan ni a gatico Esto lo hicimos desde España con los buchelitos Siempre andimos repartiendo sarananas Yo soy en quien quitaron esto Yo neón El leyes de los míos personales Y ahí son el mono La la sustancia Y se ven estudio El leyes son Es que tú no entiendes Es que no llegan ni a gatico Yo Dime los hinchos Esto es Un nacido patado Noa Ultra mega Universal Así es que somos Y ahí son el mono La la sustancia Y en mi contra juega Y le toque tu hay para Y en mi contra juega Y en mi contra juega ¡Suscríbete al canal!